¡Suscríbete al canal! No activa sexualmente, alta presión. En esta semana me salió un quiste pilonidal. Me había salido hace 15 años atrás. ¿Cómo lo trato? El médico me recetó Keflex 500 miligramos tres veces al día y Bupufren 800. Gracias, anticipada. Sí, déjame reaccionar. Ella debe de venir a la oficina. Te voy a decir por qué. Porque en la misma expresión de ella nos está dando la solución al problema. Pero son soluciones de asuntos muy personales que se deben de tratar, no se pueden tratar a nivel de los medios. Hay unos consejos que tenemos que darles. Hay unas situaciones que tenemos que trabajar con ellas para poder llegar a las conclusiones. Así que en este caso no debemos de entrar en los detalles, sino hacerle una cita a Norman lo más pronto que se pueda en el instituto para que ella venga y ahí... Estudiar el cuadro completo. Sí, nos está dando la solución ya. Ya la tenemos. Ya nos está... El mensaje es completo. Pero necesitamos hacerlo confidencialmente con ella. Muy privadamente. Bien, pues a la amiga que llame al instituto para que le hagan la cita con el doctor Norman Osvaldo. Marcos de Gurabo, gracias por sus consejos. He podido ayudar a un amigo con ayuno sustentado a controlar la diabetes. Y la mejoría se vio en tres semanas. Es sorprendente. Me dijo que le cambió la vida. Muchas gracias a los doctores por los consejos. Lo felicitamos ahí. Para eso son los consejos, para que ustedes lo sigan y... Y ven los resultados. Y ven los resultados sin tener que asistir primero a ver al doctor para usted comenzar. Comience. Usted empieza a ver los resultados y cerca la cita. Exacto. La mayor parte de los casos, fíjate que se resuelven en la casa misma. O sea, hay casos muy particulares, muy especiales, que entonces eso pues lo queremos ver en el instituto porque son casos de clínica. Pero, la mayor parte de los casos, o sea, todo el que lo haga en su hogar sin venir a la clínica puede llegar hasta lo máximo que pueda hacer en su casa si todavía no resuelve. O en lo que encuentra cita. No es posible. No estamos en aquel de convertir este trabajo en una, digamos, en una recogida de dinero, ¿verdad? En exceso de lo mínimo que se necesita para los gastos básicos. Pero, por ejemplo, hay casos donde yo me he enterado que viene mucha gente a la oficina, que llegaron a la oficina de un compañero naturópata y le hicieron todos los exámenes y le dijeron, mire, el tratamiento suyo vale 6 mil dólares y entonces le hacen un plan de 6 mil dólares que mucha gente han tenido que hipotecar su casa o que ir a coger un préstamo en el banco para pagar esos 6 mil dólares y resulta que después el tratamiento, después que ellos ven todo lo que hay, pudieron haberlo hecho en su casa sin gastar un solo centavo. Y ahora tienen una deuda en las costillas de 6 mil dólares. Y eso, pues, yo entiendo, yo entiendo que eso es inhumano totalmente y no estoy para nada de acuerdo con ese proceder. Y hay un aspecto bien importante. O sea, hay muchas personas, fíjate, el concepto ya del ayuno sustentado, hay muchas personas que lo están entendiendo. Y a buen entendedor, con pocas palabras, basta. El que estamos dándonos a la tarea de identificar en la oficina son muchas veces, la persona ya ha tomado la determinación de cambiar su alimentación, son esos aspectos emocionales que no pensábamos que tenían tanta influencia sobre la salud del individuo. Cosas que se están cargando a través de toda la vida, el rechazo que puede haber tenido una persona de su papá o de su mamá, aquellos que se han criado con la necesidad de tener afecto, de recibir afecto. Problemas que, de índole, de esa misma percepción que la persona puede haber tenido, de no haber recibido lo que quería recibir, que todo tiene que ver, todo tiene que ver con la actitud en que nosotros nos enfrentamos cada día, a cada una de las situaciones, donde el que piensa que no tiene suficiente, no importa todo lo que tenga, puede seguir pensando que no tiene suficiente. Y aspectos donde la gente todos los días, con sus acciones y su determinación y su forma de pensar, se hacen infelices innecesariamente. Cuando nosotros descubrimos, cuando descubrimos la importancia o le hacemos entender la importancia de esos factores emocionales sobre el cuerpo y la persona descubre por sí misma qué es lo que le está afectando, enseguida se recuperan. Sí, y hay que aclarar también que toda buena terapia o todo buen tratamiento debe, debe tener el balance emocional con lo que dice Norma, porque ya cada día más la medicina está aceptando que somos seres holísticos, somos seres integrales. O sea, no podemos dedicarnos nada más que a lo físico. Tenemos que ver la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual de ese ser humano. Así que yo exhorto a todo el profesional que esté dando de alguna manera tratamiento, que lo incluya como parte de su tratamiento y si no, que lo refiera a vemos profesionales dispuestos a atender la área emocional de los pacientes. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Quiero terminar también aquí con una frase que recibí en mi celular. Dice, jamás permitas que la ignorancia, el odio, la envidia, la negatividad de ciertas personas detengan tus ganas de ser una bella persona. Amén. Toma control de tu vida. Amén, amén. No permitas que te la controlen. Bueno, muchas gracias al panel por estar con nosotros en el día de hoy. Como de costumbre, en nuestro panel de salud todos los miércoles y todos los viernes, aquí, en hay que decirlo temprano en la mañana, con Jorge Inserni, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en vivo, con las repeticiones que tendremos. Y los exhorto a que continúen con la programación de TIVA TV y Radio Salud 1520 AM. Escanear, escanear. Ah, quiero recordarles, tienen que escanear el canal, le estamos haciendo unas pruebas, lo que pasa es que no quiero divulgar toda la información todavía, pero estamos haciendo unas pruebas con un canal nuevo que le traemos arropando la isla de Puerto Rico, pero después les voy a dar información de eso, pero si tienen problema, viendo el canal, escaneen nuevamente con su control en su televisor a que vuelvan a lograr la sintonía, porque estamos haciendo pruebas, prendemos uno, apagamos el otro, aunque sea por unos segundos, la inteligencia o el control de su televisor puede perder la señal. Por lo tanto, para que escaneen de vez en cuando, cuando no vean la señal, tengo personas llamándome que no han podido verlo y estamos en el aire, estamos en el aire. Tienen que hacer eso y, perdonen, pero es para el beneficio de todos. Gracias por estar con nosotros y los espero en nuestro próximo programa tempranito en la mañana.